Y el nuevo flujo migratorio que inició el año pasado y que tiene enfrentado a Estados Unidos y a México también tiene una cara joven. Ahora en 2019 es México quien enciende las alarmas. En los primeros cuatro meses del año el número de niños migrantes paró al punto de que una de cada tres personas que entran al país por la frontera sur es menor de edad. Víctor Silva tiene el reporte. Un pedazo de cartón puede ser una cama y la calle por este día a su hogar. Los niños migrantes también tienen derecho a soñar. Dice César que espera que a sus padres les den una visa para continuar su camino. Nosotros no tendríamos que ir, nos vamos a ir para los Estados Unidos. A sus nueve años de vida dejar su casa en Honduras es lo más duro que le ha pasado. La escuela, los huevos, la familia, todos los trajes. Así como César, más de 15 mil niños migrantes transitan por el país. Según las autoridades mexicanas, el número de menores acompañados y no acompañados detenidos se ha disparado. Solo en los primeros cuatro meses de 2019 las detenciones crecieron un 56% respecto al mismo periodo del 2018. Según el Instituto Nacional de Migración, un tercio de los migrantes que entran por la frontera sur mexicana no rebasan los 17 años. Son niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados. La oleada de niños migrantes mido las alarmas de las autoridades. Mientras en los albergues la prioridad es que reciban un trato digno. Primero cuidar sus derechos y obviamente que tengan un lugar digno para ellos. Son muchos los peligros a los que enfrentan estos niños cuando cruzan el país, pero aún más si viajan solos. Nos ha tocado difícil también a la silla, a la orilla de la silla. Así como Nelson, miles de niños hondureños, guatemaltecos y salvadoreños han cambiado los juguetes por conseguir el sueño americano. En México, Víctor Silva.